¡Gracias! Seguimos desde casa de oración Virgen María de Jerusalén Dedicándole a este gran patriarca El sagrado manto en honor del patriarca San José Vamos a encomendarnos a ese gran patriarca A ese padre adoptivo de Jesús Vamos a pedirle que con el poder de su manto sagrado Sea él el que nos cobije El que tome todas nuestras necesidades San José, padre adoptivo de Jesús Te pedimos en estos momentos en que estamos aquí en oración Que seas tú el que pases sanando a tantos enfermos A tantas personas deprimidas y angustiadas Que tú los cubras con tu santo manto A cada uno de ellos que se encuentran allí en sus casas En los hospitales, en las clínicas Que pases tan bien San José Con tu manto sagrado por toda nuestra Venezuela y el mundo entero Gran patriarca San José Tú que eres ese patriarca de la familia de Nazaret Cubre a todas nuestras familias de Venezuela y del mundo entero Con tu santo manto Permite que haya unión Que haya respeto entre todos Para que seamos como tú en esa gran familia Ese ejemplo de la familia de Nazaret Desde aquí, desde Radio Natividad Pedimos por todos y cada uno de ustedes que nos escuchan y nos sintonizan Por eso ofrecemos este gran santo manto Para que él nos cubra y nos proteja Tú que fuiste ese padre amoroso Ese padre silencioso Ese padre humilde Te pedimos Para ti que no hay casos imposibles Que escuches todas nuestras intenciones Gran patriarca San José En ti En ti en estos momentos nos apoyamos Aquí en casa de oración Bajo la santa presencia de tu amado hijo En el santísimo sacramento del altar Bendito seas amado Jesús Por permitir que hoy festejemos a tu padre A tu padre adoptivo Amén Amén Iniciamos entonces En el nombre del padre Del hijo Y del espíritu santo Amén Jesús, José y María Os doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María En vos descanse en paz el alma mía Y agradeciendo a la Santísima Trinidad En acción de gracias Por haber exaltado a San José A una posición de dignidad Tan excepcional Vamos a decirle A repetir estas tres glorias Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Primera consagración Heme aquí Oh gran patriarca Postrado devotamente delante de ti Te presento este manto precioso Y al mismo tiempo Te ofrezco el propósito De mi devoción fiel y sincera Todo lo que pueda hacer En tu honor Durante mi vida Quiero realizarlo Para manifestarte El amor que te profeso Ayúdanos San José Asístenos ahora Y en toda nuestra vida Pero asístenos especialmente En la hora de nuestra muerte Igual que te asistieron A ti Jesús y María Para que un día pueda Podamos honrarte En la patria celestial Por toda la eternidad Amén Amén Oh glorioso patriarca San José Postrado ante ti Te presento devotamente Mi veneración Y comienzo a ofrecerte Esta preciosa colección de oraciones En recuerdo De las incontables virtudes Que te adornan Tu santa persona En ti Se cumplió el misterio Sueño del antiguo José Quien fue una figura Anticipada de ti Pues no solamente Te circundó Con sus rayos Brillantísimos El sol divino Sino que también Te iluminó Con su dulce luz La mística luna María Ah glorioso patriarca Si el ejemplo De Jacob Que fue personalmente A alegrarse Con su hijo Predilecto Exaltado Sobre el trono De Egipto Sirvió Para arrastrar También a sus hijos No valdrá El ejemplo De Jesús Y de María Que te honraron Con toda su estima Y todo este precioso Manto Oh gran santo Haz que el Señor Dirija hacia mí Una mirada De benevolencia Y como el antiguo José No rechazó A sus culpables hermanos Sino que los acogió Con todo su corazón Los protegió Y los salvó Del hambre Y de la muerte Así Tú Oh glorioso patriarca Mediante tu intercesión Haz que el Señor No tenga que abandonarme Nunca en este valle Del destierro Obténme además La gracia De conservarme Siempre en el número De tus devotos siervos Que viven serenos Bajo el manto De tu patrocinio Deseo tener Este patrocinio Todos los días De mi vida Y en el momento De mi último respiro Amén Manos en el taller Que trabajan Sembrando un nuevo reino Manos fuertes Que saben defender Familia en Nazaret Hogar de carpintero Manos para enseñar Que a Jesús Se llega Por dos maderos Manos limpias Que saben perdonar Y a una madre cuidar Manos de un hombre bueno San José Primera oración Salve glorioso San José Depositario incomparable Del cielo Y padre adoptivo De aquel que alimenta A todas las criaturas Después de María Santísima Después de María Santísima Eres el santo Más digno De nuestro amor Y merecedor De nuestra veneración Entre todos los santos Solo tú tuviste El honor de educar Guiar Alimentar Y abrazar Al Mesías A quien tantos profetas Y reyes Desearon ver San José Salva A nuestras almas Y consíguenos De la divina misericordia La gracia Que humildemente Imploramos Y consigue también Para las almas benditas Del purgatorio Un gran alivio En sus penas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Segunda oración. Oh poderoso San José, tú fuiste declarado patrono universal de la iglesia y yo, entre todos los otros santos, te invoco como potentísimo protector de los miserables y bendigo mil veces tu corazón, siempre dispuesto a socorrer toda clase de necesidades. A ti, amado San José, recurren la viuda, el huérfano, el abandonado, el afligido y toda suerte de desventurados. No hay dolor, angustia o desgracia que no hayas socorrido piadosamente. Dígnate usar en mi favor los medios que Dios ha puesto en tus manos para que pueda yo conseguir la gracia que te pido. Y vosotras, almas santas del purgatorio, suplicad a San José por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera oración, a millares de personas que te han suplicado antes que yo, les concediste consuelo y paz, gracia y favores. Mi alma triste y dolorida no encuentra descanso en medio de las angustias que la oprimen. Tú, amado Santo, conoces todas nuestras necesidades antes de que las expongamos en la oración. Bien sabes cuánto necesitamos la gracia que te pedimos. Nos postramos delante de ti y suspiramos. Amado José, bajo el grave peso que nos oprime, ningún corazón humano se nos abre. A quien pueda confiarle mis penas. Y aún, si encontrara compasión en alguna alma caritativa, tampoco podría ayudarme. A ti recurro, a ti recurrimos, por tanto, y esperamos que no nos rechaces. Pues Santa Teresa dijo y dejó escrito en sus obras, cualquier gracia que se pida a San José, ciertamente se concederá. Oh San José, consuelo de los afligidos, Ten piedad del dolor de todos nosotros y ten piedad de las almas del purgatorio que tanto esperan de nuestras oraciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta oración. Oh Santo Excelso, por tu obediencia perfectísima a Dios, ten piedad de nosotros. Por tu santa vida llena de méritos, escúchanos. Por tu amadísimo nombre, ayúdanos. Por tu clementísimo corazón, socórrenos. Por tus santas lágrimas, confórtanos. Por tus siete dolores, ten compasión de nosotros. Por tus siete gozos, consuela a nuestros corazones. De cualquier mal del alma y del cuerpo, líbranos. De todo peligro y desgracia, alejanos. Socorrenos con tu santa protección, y consíguenos con tu misericordia y poder, lo que necesitamos, y especialmente, la gracia que más nos apremia. Consigue para las almas benditas del purgatorio, la pronta liberación de sus penas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, glorioso San José. Los escuchas en sus ruegos. No permitas, amadísimo San José, que seamos los únicos en el mundo entre el gran número de los beneficiados que nos quedemos sin la gracia que te hemos implorado. Manifiestate también hacia nosotros, hacia nuestro potente y generoso que somos todos los que estamos haciendo en esta hora este sagrado manto tuyo. Agradeciéndotelo, exclamaremos, viva eternamente el glorioso Patriarca San José, nuestro gran protector y especial liberador de las santas almas del purgatorio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta oración. Padre eterno y divino, por los méritos de Jesús y de María, dígnate a concedernos la gracia que te imploramos. En nombre de Jesús y de María, nos postramos con reverencia en tu divina presencia y te rogamos con devoción que aceptes nuestra firme decisión de perseverar en el número de los que viven bajo el patrocinio de San José. Bendícenos, por tanto, con el preciosísimo manto que hoy le dedicamos como prenda de nuestra devoción al Santo Patriarca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, San José, defiende a la Santa Iglesia de toda adversidad y extiende sobre cada uno de nosotros tu patrocinio. Manos para soñar, escuchando al Señor en nuestros sueños. Manos fuertes que saben aguantar, desierto y sequedad en un pueblo extranquero. Manos de San José, que a Jesús le enseñas a ser maestro. Manos limpias en manos de María, familia y alegría, que hace vivir el cielo. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestras almas y nos santifique. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestro corazón e inspirarnos con la caridad. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestra mente y nos ilumine. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestra voluntad y la refuerce. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestros pensamientos y purificarlos. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestros deseos y dirigirlos. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestras acciones y extienda sobre nosotros sus bendiciones. San José, ruega para que Jesús nos inflame de amor por él. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en nuestro corazón. San José, solicita de nuestra parte a Jesús la imitación de tus virtudes. San José, pide de nuestra parte a Jesús un verdadero espíritu de humildad. San José, pide de nuestra parte a Jesús mansedumbre de corazón. San José, pide de nuestra parte a Jesús el santo temor del Señor. San José, pide de nuestra parte a Jesús un deseo de perfección. San José, pide de nuestra parte a Jesús la sabiduría de la fe. San José, pide de nuestra parte a Jesús su bendición en la perseverancia de nuestras buenas obras. San José, pide de nuestra parte a Jesús la fuerza para llevar nuestras cruces. San José, pide de nuestra parte a Jesús el desprecio por los bienes materiales de este mundo. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de caminar siempre en el camino angosto hacia el cielo. San José, pide de nuestra parte a Dios. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de evitar toda ocasión de pecado. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de la perseverancia final. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de la vida. No nos abandones. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de la obra de la mujer. Ruega que nuestro corazón nunca deje de amarte y que nuestros labios nunca dejen jamás de elogiarte. San José, por el amor que le tienes a Jesús, haz que nosotros podamos aprender a amarlo, San José, amablemente acéptanos como tus fieles devotos, San José, nosotros nos entregamos a ti, acepta nuestros ruegos y escuchas nuestras oraciones, San José, no nos abandones en la hora de nuestra muerte, San José, Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén, Amén, súplicas a San José, acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector nuestro, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado, Amén, lleno pues de confianza en vuestro poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, venimos a vuestra presencia y nos encomendamos a vos con todo fervor, no deseches nuestras súplicas, antes bien, acogerlas, propicio y dignaos, acceder a ellas, piadosamente, Amén. Segunda súplicas a San José, glorioso San José, esposo de María y padre virginal de Jesús, piensa en nosotros, vela por nosotros, enséñanos a trabajar para nuestra santificación y ten bajo tu cuidado compasivo las necesidades urgentes que hoy encomendamos a tu solicitud paterna quita los obstáculos y las dificultades y concédenos el resultado feliz de lo que pedimos si es para mayor gloria de Dios y para el bien de nuestra alma y como muestra de nuestro agradecimiento prometemos dar a conocer tus alabanzas con todo el afecto bendecimos al Señor que te dio tanto poder en el cielo y en la tierra, Amén. 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 por nosotros. José Casticismo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Fortísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo. Ruega por nosotros. Ejemplo luminoso de paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la pobreza. Ruega por modelo de los trabajadores y artesanos, decoro de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, amparo de las familias, consuelo de los afligidos, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, abogado de los moribundos, terror de los demonios, protector de la santa iglesia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Señor, le nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones, oremos, oh Dios que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos, nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Oración final del sagrado manto, oh glorioso patriarca San José, tú que fuiste elegido por Dios por encima de todos los hombres para ser la cabeza terrenal de la más santa de las familias, te rogamos, te rogamos que nos aceptes en los pliegues de tu manto sagrado, que llegues a ser el guardián y custodio de nuestras almas, a partir de este momento te elegimos como nuestro Padre, nuestro protector, nuestro consejero, nuestro santo patrón y te rogamos que custodies nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra alma, todo lo que somos, todo lo que poseemos, nuestras vidas y nuestras muertes. Míranos como uno de tus hijos, defiéndenos de la traición de nuestros enemigos, invisibles o visibles, ayúdanos en todo momento en todas nuestras necesidades, consuélanos en las amarguras de nuestras vidas y especialmente a la hora de nuestra muerte. Di tan solo una palabra a nuestro favor, al divino Redentor, a quien tú fuiste considerado digno de sostenerlo en tus brazos y ser digno de la Santísima Virgen María, tu castísima esposa. Pide para nosotros las bendiciones que nos llevarán a la salvación, incluyenos dentro de los más queridos por ti y nosotros te demostraremos que somos dignos de tu especial amparo. Amén. Oración a San José, escrita por el Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminante peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Amén y Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esposo fiel de María, glorioso San José, Padre protector de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Padre protector de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.